Escalice. Bueno, Federico Escalice, otro atleta que logró terminar en la modalidad individual. La verdad que se sufrió, pero se terminó, que era el objetivo. Felicitaciones. Muchas gracias. No, la verdad que estuvo lindo. El clima acompañó bastante, pues la verdad que no estuvo tan pesado, pero se llegó. Así que muy contento por eso. Ese era el objetivo, ¿verdad? Sí, el objetivo era llegar y disfrutar un poquito más que los otros años y la verdad que fue una hermosa carrera. ¿Cuántas participaciones has tenido en el Tetra? Esta es la séptima como individual y una más composta, así que octava participación. ¿Cómo ha sido el resultado de hoy? Y hoy la verdad que muy bien, no sé en posiciones cómo quedamos, pero muy bien. Me sentí muy cómodo en el trote y nada, muy contento con lo que se pudo hacer. Una vez terminado el Tetra, ¿qué se viene para Federico? Y ahora, por lo pronto, estudiar. Se viene un poco de facultad que la tenemos ahí media retirada, pero iremos viendo. Capaz que algún tría en marzo ya se irá viendo. Todavía no hay nada definido, así que... Excelente trabajo. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. ¡Gracias!